Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Cómo dice? Llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a llorar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero En mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el único que soy Sigo siempre, siempre, siempre 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 Una piedra en el camino Enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero si hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Siempre en palabras tu alberto No tengo tono ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el único swing Seguimos siendo Seguimos siendo Ya lo sabes Seguimos siendo Sinca de México De swing Sinca del único Seguimos siendo Y mostrero Palme, 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 palme Yo te lo presento Luis, Salvador, Luis, Verde Una vueltecita, una vueltecita, lo que está bailando, vueltecita Y para toda antigua Este es el fin, el único Palme, 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 palme Palme, 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 palme